Hoy nació mi hijo, Siempre fue una ilusión para mí, Pero al tenerlo entre mis brazos, No sé cómo cuidarlo, Llora demasiado y empieza a desesperarme, Hoy cumple un año mi hijo, Y con sus ojitos brillosos, Algo quiere decirme, Pero aún no puede hablar, Yo le sonrío y le tomo sus manitos, He comprado para él, Muchos juguetes hermosos, Pensé en regresar temprano a casa para su festejo, Pero se me hizo tarde en el trabajo, Y ya no pude compartir con él tan importante evento, Pues cuando llegué, ya era tarde, Hoy mi hijo ha egresado de la primaria, Muy temprano su madre me habló, Pero mi jefe me ha encargado algunas tareas pesadas, Ya son doce años los que tiene, Y jamás he podido abrazarle, Porque siempre llegó tarde, Anoche al regresar de mi labor diaria, Tampoco pude abrazarle, Porque como un ángel dormía profundamente, Su madre me dijo que cansado de esperarme, Se durmió, Diciendo que no necesitaba jugar, Que ya era algo grande para esto, Pero que esta vez, Necesitaba un abrazo, Tenía tantas ganas de decirle un te amo, Pero como siempre, Había llegado un poco tarde, Esta mañana que me levanté, Él aún dormía, Y tampoco pude despedirme, Besé su mejilla, Pero creo que no se dio cuenta, Y me fui presuroso a mi trabajo, Porque se me estaba haciendo tarde, Hoy es el día más triste de mi vida, Porque al filo de las tres de la tarde, Recibí una llamada de auxilio, Él se había levantado, Y mamá le dijo que ya no estaba, Que muy de mañana me había ido al trabajo, Él muy triste, Tomó cinco pesos de la mesa, Y tuvo la intención de cruzar la calle, Y marcarme a la oficina de una caseta telefónica, Ahora regreso madre, Solo le diría a papá, Que necesito un abrazo, Pero un auto que pasaba velozmente lo arrolló, Y fue cuando ella me llamó desesperada, No podía creerlo, Subí a mi coche y pisé el acelerador, Lo más fuerte que pude, No me importó el trabajo, Ni siquiera me tomé la molestia, De avisarle a mi jefe, Quería volar, Con ganas de llegar a tiempo, Pero cuando llegué, Mi pequeño hijo ya no respiraba, Esta vez, Había llegado demasiado tarde, Y él se fue sin saber cuánto le amaba, Nofel de arrolló, Mi pequeño hijo ya no respiró, Pero cuando llegué, Y él se fue sin saber cuánto le amaba, Y él se fue sin saber ni lo arrolló, Y él se fue sin saber cuánto le amaba, Gracias por ver el video.